Buenas, estamos otra vez aquí con el Resident Evil 4 de la Nintendo Wii con trucos. Vamos a empezar en el nivel 4-2. Ahí tenemos una planta. Buonero. Un documento. No. No. No, no. Buen día. Buen día. Creo que le había dado a un enemigo, pero bueno. ¡Un forestero! ¡Un forester! ¡Un forestero! ¡Un forestero! ¡Aquí había otro! ¡Han caído otro negrito! ¡Fuera negrito! ¡Daremos al... ...al generador este! ¡Volveremos sobre nuestro camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me cae un... ...de la moto de sierra! ¡Está aquí! La moto de sierra está eliminada ¡Vale! 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 ¡Vamos la dinamita que está en la bauneta! ¡Vale! 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 de quedar muy cerca al explotar la dinamita de malta bien ahora vienen dos gigantes mal que la voy a disparar que si no le disparo vamos a morir en él si nos acercamos nos coge y nos mete en el fuego vale nada pues así de listo el juego vamos a ver dónde vamos a vale otra vez los bichos lo bueno que tienen que cuando están volando con un disparo de simple de una pistola simple y le matan o sea no porque los tiras y mueren vale voy a coger la sticker para disparar al bulto sin tener sin tener que apuntar bien nos venimos aquí y daremos a al pulsador y ahora ya vienen como he dicho ya con con la sticker disparable ahí y ahora podemos tirar por dos caminos vale podemos tirar por este o tirar por este o tirar por este vale voy a tirar por este no por otra cosa me da igual esto es lo que me refería a disparar al bulto aquí hay munición de la tmp un arma bastante me gusta la tmp es bastante bastante rápida incluso he llegado a jugar partidas en la cual llevaba la tmp y no la chicago ni mi pistola o sea la utilizamos como y creo que allí hablando hay algunos volando y esto es lo que tengo por decirlo ¿quién no es? bueno me he estado vacilando vivo eh se ha quedado volando hoy se ha bugueado pero no ha muerto esto es muy sencillo esta parte de aquí y aguantando un poquito nos acercamos la vamos no quedamos parados por si acaso aquí hay una palanca porque son tres piedras de esa que caen entonces de esta forma se queda la del medio parada a i y tenemos otro el capítulo 42 ya ha terminado ha sido bastante más rápido que el 41 y 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